hola a todos y todas y como siempre bienvenidos a otro vídeo voy a hacerlo muy rapidito porque la verdad que no tiene misterio este y bueno os traigo este soporte de ordenador portátil de la marca numar que trae incluido pues la funda y lo que es el soporte en sí ya ha tenido uno maduro a cinco años ha aguantado muchos golpes muchas caídas y mucha mucha mucho de todo la verdad no os voy a mentir por eso me ha apetecido grabar este vídeo porque ya que me ha llegado este pues aprovechar comenzamos abrimos pero es que el paquete pues es brutal nos trae la funda incluida luego en el modo de transporte interno pues se engancha y para que no vaya dentro de la bolsa dando vueltas y aquí no hay más misterio vais a ver que es más relleno que otra cosa abrimos el primero que nos encontramos va a ser principalmente la funda veis que es una funda limita pero que luego se ancha os la enseñaré siguiente nos encontramos pues como manual de información instrucciones pues un poco como montarlo porque aunque falta tontería yo me he pasado mucho tiempo montando la al revés ahora os lo enseño y aquí tenemos dentro de la caja ya tenemos lo que es el soporte vale aproximadamente lo que es la funda se va a quedar un poquito menos bastante menos que la caja pero no va a ser nada corto porque al final ella tiene tiene su anchura como veis tiene todo bien protegido porque es una pata la otra pata y si no se me cae la barra mayor punto débil de este producto ha sido para mí la barra esto lo que es el enganche porque se me ha roto por la junta esta que veis aquí empezaba con pequeñas picadas a los golpes maltratos un poco cuidarlo y luego al final acabó reventando esto al final es plástico duro no es ni acero ni nada pero si estas piezas y son son de acero de aluminio y se agradece ahora os la voy a montar ya ver cómo queda y bueno ya montada ya la tenéis aquí y sería así con el ordenador portátil pues quedaría vamos a coger el portátil que tengo aquí es de 15 pulgadas y algo y ya veis que se queda bien acoplado a lo que es el sitio no tiene ningún problema yo normalmente lo uso con el mac con el de 13 pulgadas y no ya veis puede valer tranquilamente también una cosa que está haciendo mal durante muchos años es el montaje muchos años durante mucho tiempo yo no lo montaba así montaba casi prácticamente tipo así pero con el soporte este para abajo os lo voy a enseñar lo montaba de esta forma lo contrario que tampoco desagradaba pero yo creo que al final como la base no quedaba bien asentada a diferencia de ponerla en la parte de aquí de arriba lo que sucedía era que con el tiempo se iba partiendo esta zona y seguramente sería el motivo principal por el que se me rompió el mío y ahora os voy a enseñar qué tal queda guardado dentro de la bolsa y bueno colocada dentro quedaría de esta forma lo que es la pata más larga de una pieza aquí la corta aquí y lo mismo la inversa y la barra aquí nuestro de estos pequeños velcros o de tiras pues para que vaya más estable y asegurar por completo lo que es esto al principio puede que es que os pase esto de que os quede como un poco forzado o que no agarre bien pero es que cuando compráis una funda es literalmente lo metéis un poco a presión entonces luego ya la cerramos ya una vez cerrada ya vemos que queda todo super compactado y muy bien además nos trae esta pequeña asa para que podamos llevarla colgando tranquilamente vale cosas buenas y cosas malas de este producto como os he comentado el tema de las asas pues esto es el punto débil del producto pero aguanta bastante bien como otros soportes de totalmente aluminio a mí me ha ido muy bien y punto débil de la funda es que al principio como es dura es muy rígida pues va a tardar un poquito en coger la forma y luego mucho cuidado con la cremallera porque siendo sincero una vez que se rompa la cremallera no vais a poder disfrutar tanto de ello va a ser bastante bastante engorroso llevarlo yo prácticamente pues le monté unas unas tiras de velcro por aquí y cosas así y bueno chicos esto ha sido el vídeo de este nuevo marc de este soporte de ordenador profesional o del laptop que es tan pro y bueno ya sabéis si os ha gustado el vídeo dedito para arriba si no os ha gustado dedito para abajo ya lo siento que hoy lo he grabado a bocajarro como me ha llegado con todas esas cosas que veis por el suelo una impresora nueva basura que tengo que echar la pobre midas hay en la esquina del suelo paquetes de amazon y bueno lo dicho dedo para arriba dedo para abajo dejar los comentarios os intentaré responder lo antes posible y que paséis un buen día chicos y chicas